Nosotros, hasta ahora, hemos convocado como un tribunal. Anterior, estamos desconociendo todos que recibían, como se recibió, todo eso. Entonces, al menos yo, no tengo, solo tenemos un punto de acta, pero por la que es un medio de ángeles, y un estado de cuenta que nos presentaron, donde hay un faltante. Hay un faltante de salud. Potencia, suma. Es lo que conozco. Y luego, ¿qué hacíamos, cómo hacíamos para llegar a este momento de reunir, conversar y cómo quedamos? ¿Cómo se quedaba? No conmigo, sino como sindicato. Ok, usted menciona que existe un faltante. Hoy me está mencionando en forma oficial, ya como la citación de que existe un faltante. Bueno, no escucho eso. ¿Qué más? ¿Panallado? Gracias. Eso es, no es, esto es lo que yo tengo. Tenemos y eso solo nos mostraron en esta reunión ante el que tuvimos. Bueno, es lo que está ahí. Pero bueno, hemos tenido aquí plásticas informales, donde se han mencionado algunas situaciones. Pero a mí no me han, como se llama, no me han mostrado documentación que expresa esta situación. Por lo tanto, no puedo referirme ante eso. Sí. O sea, no, pues desconozco eso que usted me dice. ¿Eso? ¿De qué puesto hay? Disculpe. El 24 de octubre del 2016. Y la fecha de apertura fue el 29 de septiembre del 91. O sea, eso fue lo que el banco le dio al comité de lo que se había manejado. ¿De qué fecha le dice? Desde el 24 de octubre del... El 29 de septiembre del 98 al 24 de octubre del... Desde el 24 al 27 de agosto, ¿no? ¿De qué fecha le dice? El 24 de agosto del 2016. Sí. Ok. El char... El 27 de agosto, ¿no? ¿De qué fecha le dice? El 24 de agosto del 2017. El 24 de agosto del 2017. El 28 de agosto entregado del banco al comité ejecutivo. Ah. Mire, esto es lo que dice el banco. Estimada niña del banco que corre. Ha de contar que por medio de la presente que se ha procedido con la entrega del estado de cuenta del cliente del sindicato de trabajadores de la salud para la cuenta 003-102-85-724, correspondiente del periodo de enero de junio del 2015. De inero a junio. A junio del 2015. La informalidad anterior se brinda con carácter estrictamente confidencial y para su archivo, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte. Y para los bienes que le interesado, convengan la elección de la tenencia constante de la ciudad de... Este es un día de... A lo que quizás podría... En todo esto... Usted más que nadie sabe de cuándo se viene arrastrando con esto. Desde que se hizo la elección, pasa un año, todavía ustedes aquí, verdad, en funciones de la organización, y hasta después del año, fue que ya el nuevo comité empezó. Yo les he dicho a los compañeros que, bueno, el sindicato ha cruzado ya dos etapas que se han vivido en esta situación, se han visto en esta situación. Y hay algunas cosas que son de forma y otras que son de hecho. De forma es de que la citatoria, usted argumenta de que se le hizo en base a esto que se encontró, que es lo que le... Esto nos dijo que el banco dio los datos y todo eso. Y también escuchamos lo que dijeron los compañeros del comité institutivo, que usted había venido, me había presentado y que había dicho, señor, es cierto, yo era tenorero, pero sinceramente, quien manejó esto fue el menor, como presidente del comité institutivo. Eso es lo que nosotros hasta ahorita sabemos en sí, en sí, de la situación. Y ahorita cuando usted, bueno, dice que venía, se remitía a escucharnos, ¿verdad? A ver qué eran los aliados que se le han dado. La otra cosa es, es que yo estaba bien, aunque usted no conteste ahí por el correo, de que tal fecha, hasta tal fecha, pues usted ya ha puesto la renuncia y que le extrañaba en gran manera que lo siguieran molestando. No, no puse eso. Que lo siguieran haciendo la delusión. Ajá. Ah, bueno. Entonces, miren, yo les he dicho a los tres compañeros de que esto no es de Carlos, no es de Samina, ni es de Nahú, ni de Miguelito, que es de todo. Esa es la duda de él, que es de todo. Y él hacía más de él, es porque nosotros como tribunales, yo no. Hasta este momento, estamos viendo cómo está la situación. ¿Verdad? Y yo le hablo así, sinceramente. Correcto. Si Nahú dice que no tiene ni un centavo y despilfarró cien, veinte, treinta lempiras, pero él no tiene cómo pagarlo. Eso es lo que dice. Que no tiene cómo pagarlo. Entonces, eh... Hoy, el nuevo comité se remite y dice, bueno, señoras, yo digo que nosotros en la accionaria es solo pagar, y pagar, y pagar, y pagar. Y es para las reglas que hay que dar. Y yo creo que esa es una cruda realidad, que está muy bien. Una pregunta, ¿en qué parte de los documentos que yo he enviado, digo, de que tengo una deuda y no tengo cómo pagarla? No, no, yo le... Ah, ejemplo. Ah, ejemplo. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo no sé... Sí. ¿Verdad que nosotros hemos escuchado a él? Llegamos de enorme, y dice, bueno, es decir esto, de si falta él o no falta, pero yo no tengo dinero como pagar. O sea, 20, 30, 10 mentiras, pero no tiene. ¿Ellos lo han reivindicado? No, no. Yo le hago el ejemplo. Ah, ok. Lo estoy tomando como una referencia mía, como un ejemplo. Ok. En este momento usted, dice, bueno, yo le diría, que la dictatoria es para escuchar. Sí. ¿Verdad? Nosotros como tribunal, yo no... Usted más que nadie sabe. ¿Verdad que está ahorita? Estamos hablando, nos estamos escuchando, y usted nos está escuchando. ¿Verdad? Yo creo que... Es correcto. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos y estamos haciendo ahorita. Bueno, al respecto, ya escuché cuál es su leyendo que tiene, porque yo lo desconocía. A mí no me habían dicho que había un... Que incluso no me dicen cuánto es el malcante. No mencionen, son un faltante. Pero un faltante, no sé si de documentos, de cheques, de cheques fibrados que no recibe el banco, no sé. Les conozco. Solo me dicen que hay un estado de cuenta. Dicen que hay un faltante. Ustedes lo mencionan. Existe un faltante. Pero me dicen de qué cantidad y en qué fecha. A ese respecto, ¿qué le sabe decir? De que nosotros, en el caso, cuando lo fuimos con el Comité Ejecutivo, fue el 13 de mayo del 2015. En el caso del álbum Mejía, entregó con acta, no me dijeron que era sobre esto, si me hubiera traído la copia, como hasta ahorita me estoy dando cuenta de cuál es la situación. Me hubiera traído el acta donde tengo el acta original firmada por el compañero que me recibe. Donde me recibe, algún listador de clósetes, como de 10 cosas. Estado de cuenta, libros contables, cheques, facturas, recibos, escrituras de la organización, sello, caja chica, llaves, sello, y todo lo dado entrega en esa fecha. Estamos hablando del 13 de mayo del 2015. Dice que este estado de cuenta es el 1 de mayo a junio. A junio del 2015. Al 31 de junio del 2015. Esa parte ya nosotros no tenemos nada que ver. Junio y del 13 de mayo hacia allá, los otros no tenemos nada que ver. Ya se había entregado. No se había entregado. La chequea y todo lo demás. Eso les puedo decir a lo que ustedes me están diciendo. Pero, como les digo, necesito saber... Manejan un faltante, pero a mí no me... Hasta esta fecha, el P.E. me están diciendo eso, leyéndome el documento del banco, pero no me dicen qué faltante ni el defecto. Ni a quién se distribuye. Si es por valores de cheques emitidos o es por transferencias internas, que quien tiene que dar esa información sería el banco. ¿Saben por qué? Porque el banco, el dinero de todos nosotros, llega a la cuenta del banco. El banco recibe el dinero, no lo recibía yo, ni Miguelito, ni nadie de aquí. El banco extendía fondos en base a un cheque. Y si hay un cheque, tiene que existir un número de cheque, fecha, persona que lo cobró, fecha que lo cobró, la cantidad que se cobró, y el banco tiene que tener registro cuando alguien llegó a cobrarlo. Porque es una emisión de cheque. Si existe un faltante, es en el banco que tuvo que haber. Lo que puede, tal vez, existir, que no se, no lo mencione el documento ni ustedes ni han hecho un reclamo, que existe algún cheque que no aparezca aquí en el institucional. Pero si existe un faltante en el banco, quiere decir que alguien sacó dinero del banco sin la cuenta del cheque. Y eso solo lo puede decir el banco quién fue, y a esa persona se le debe de llamar a rendir cuentas. No sé. Eso es lo que yo les puedo decir. Porque si existe una cuenta de cheques, no puede haber ni existe otra forma de sacar fondos más que por un cheque. Y eso es rastreado en cualquier sucursal de Honduras. Y solo el banco tiene el registro de esta situación. Por eso es un paréntesis. Por eso, don Carlito, ahí en la nota que manda el banco, Camila Reyes dice que esto es estrictamente confidencial. Confidencial. Sí. O sea, en otras palabras, yo referendo, por eso estoy aquí en su momento, fui fiscal. Y por eso yo, referendo, referendaba a toda la gente que se reducía. Y de hecho, que si existe un faltante, quisiéramos saber de cuánto era. ¿Y en qué fecha se dio? Sí, a nombre de él. Sí. A nombre de él. Porque la verdad de las cosas que, como dijo Carlos Olga, en Buena Vida hasta esta vez me arrastran, pero nosotros dimos un informe al final de nuestro periodo, el 13 de mayo. Se entregó un informe de lo que se había manejado, de mayo del 2014 a enero del 2015. Como no me solicitaron eso, no lo traje, pero lo tengo reprendado. La fecha, la hora, el minuto y los segundos en que lo envié vía correo electrónico, porque se han dado otras situaciones con los compañeros del comité ejecutivo, donde yo he hecho entrega de documentación y se han venido a recibirme. También tengo pruebas de eso. Pero, no es eso a lo que venimos, sino que venimos a otra situación. Hasta ahora, en este momento, le estoy dando cuenta cuál es el hallazgo. Yo le hago una pregunta, Carlos. Si usted el sueldo se lo pagan a su cuenta de banco en la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Si usted hace retiros y de repente el banco le dice que usted ya no tiene fondos y usted sabe que no ha retirado la totalidad de su sueldo, el banco le puede. Quien tiene que darle cuentas en el banco puede hacer, si existe la posibilidad, que se está dando un sentimiento para que alguien le haya clonado la tarjeta de débito, pero en el cajero, ¿dónde puede hacer el retiro? Ahí está grabado la tarjeta de débito. Ahora, me extraña esta cuestión del faltante, porque si hay un faltante en el banco, es el banco que tiene que responder. Si es derivado de un cheque, esa es la persona a la cual fue emitido el cheque que tiene que responder. El banco lo que está haciendo en este caso es reemitiendo un faltante global, no individualizado. ¿Pero es el banco que tiene que decir? Miren, ya es lo que tiene quepling a eso, es de el problema… El problema… ... ¡No, no, 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 no!